En la caída del pelo te recomiendo Minoxidil Genfar. Desde que uso Minoxidil Genfar, no solo mi pelo está más fortalecido, también mi confianza. Con Minoxidil Genfar detienes la caída del cabello, fortaleces y estimulas su crecimiento. Por su efectividad y calidad, te recomiendo Genfar. Me comprometo cuidarte. Genfar. Participa en las subastas públicas de inmobiliar y accede a los bienes que deseas con los mejores precios. En septiembre puedes ofertar por una villa y solar en la urbanización Los Lagos en San Borondón. Un local comercial cerca al Hotel Oro Verde en Guayaquil. O una casa sobre la Avenida Real Audiencia en Quito. Para mayor información, escríbenos a nuestra línea directa de WhatsApp 099 47 73 18 1. Inmobiliar, la primera opción para comprar bienes. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad en la revista de Opinión Democracia. Son las siete de la mañana con cincuenta y un minuto. Retomamos la revista de Opinión Democracia. Vamos a continuar ahondando un poco en esto del fenómeno del niño a propósito del cambio de alerta de naranja, digo, de amarilla a naranja. Ya escuchamos el punto de vista de las autoridades, el punto de vista institucional, técnico respecto de lo que implica este cambio de alerta en lo que se refiere a temas de prevención, preparación, compras públicas y demás gestiones que desde los organismos del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados se van a desplegar. Ahora queremos abordar el tema desde la perspectiva de los ciudadanos, cómo los ciudadanos individualmente, barrialmente, comunitariamente podemos contribuir al esfuerzo que esperamos sea efectivo desde el Estado para mitigar, para enfrentar de mejor manera los efectos del fenómeno del niño. Lo vamos a hacer con Cristian Rivera, el ex gestor de riesgos, una persona que ha dedicado decenas de años a este trabajo y que por tanto nos va a dar un buen criterio respecto de cómo los ciudadanos podemos contribuir a mitigar o a enfrentar los efectos del fenómeno del niño. Cristian Rivera, bienvenido a la revista de Opinión Democracia. Te saluda Freddy Paredes, buenos días. Un cordial saludo a mi estimado Freddy, un gran martes a todo el equipo técnico periodístico de la Estación Radial y por supuesto a esa gran audiencia. Creo que es importante entender que el evento del niño ya está activo en el mundo, según la Organización Mundial del Clima y la Meteorología, desde junio. Y entonces algunos países del globo terráqueo ya se han visto incidencias en el tema del clima. Es importante señalar que la alerta amarilla era prevención. ¿Y qué significa prevención? Conocer de esta amenaza que se produce frente a las costas ecuatorianas y que es más preocupante hoy por el calentamiento global. Es decir, se calienta o sube la temperatura del mar y entonces con el calentamiento global el tema del impacto a nivel mundial puede ser grave. Entonces, la prevención es la alerta amarilla, entonces hablar de la amenaza, hacer los mapas de vulnerabilidad, es decir, ¿a qué estamos expuestos? ¿Cuál es el riesgo que corremos los ciudadanos? Y ahora en este decreto o este cambio a la alerta naranja, ya pues preparémonos tomando en cuenta que quien debe garantizar la seguridad, la reducción de riesgos en el Ecuador es el Estado. Ahora, Cristian, como gestor de riesgos, según tu criterio, en materia de prevención el Estado ha cumplido a cabalidad, te pregunto de otra manera, ¿tú crees que la mayoría de ecuatorianos estamos conscientes de el avecinamiento de un fenómeno natural, los posibles impactos que puede provocar este fenómeno en la población? ¿Conoce la población los sitios que probablemente tengan un embate mayor o mayores efectos por la llegada del niño? ¿Cómo miras, cómo evalúas tú el trabajo de prevención de las entidades estatales? Bueno, yo quisiera decir que tengo algunas observaciones sobre esto que tú justamente tienes la bondad de preguntarme y que está recogido en el decreto ley urgente de la ley de gestión de riesgos, pero es mi punto de vista, ¿no es cierto? Es solo mi idea y lo digo claramente porque luego algunas autoridades se incomodan y comienzan a deslegitimar un punto de vista de un ecuatoriano. Y entonces el primer punto, pienso que la etapa de prevención fue débil y sigue siendo débil. Voy a poner un ejemplo concreto, seguimos viendo a través de los medios de comunicación un spot en el que dice que la mochila de emergencia es todo. Pues así, deberían habernos preparado en hacer planes, planes de prevención familiar, comunitario, escolar y laboral. Primer punto de vista que digo, seguimos pensando el Estado ecuatoriano, sigue pensando en la respuesta, en la respuesta y en la mochila. Graso error, graso error. Se olvidaron de lo más importante, enseñarnos a planificar qué vamos a hacer frente a esas amenazas. Y dos, el decreto ley urgente de gestión de riesgos sigue catalogando como desastres naturales. Y los desastres naturales no existen porque eso sería atribuir a la naturaleza los defectos del evento del niño. Y no es así, somos los seres humanos los que generamos esos procesos de vulnerabilidad. Y otro tema, en el tema de compras públicas que tú señalabas al inicio de esta conversación, en el tema de compras públicas se dice, se dice en este decreto ley que se debe, se debe obviar, no se debe pedir el informe de contraloría para la contratación de emergencia cuando hay estos eventos adversos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a rendir cuentas luego? ¿O acaso no hemos visto que con decretos de emergencia se han hecho mal uso de los recursos de los ecuatorianos? Y luego no se rinde cuentas. Entonces son pequeñas observaciones. Y otra cosa, este campo o esta situación del decreto ley, la alerta naranja y la alerta amarilla, anunciados son declaraciones generales. Estamos pensando que todos los municipios o todas las juntas parroquiales, que además las juntas parroquiales están invisibilizadas en esta estrategia estatal, pero que todos tienen la misma fortaleza o están en las mismas condiciones. Y no es así. Entonces hemos de ver qué pasa con municipios como, por ejemplo, los municipios de Esmeraldas, municipios de Manaví, que son débiles frente a otros municipios que son mucho más fuertes. Entonces yo pienso que es importante decirnos, miren, hay este decreto ley, hemos cambiado de alerta amarilla-naranja, pero ¿y ahora cómo vamos a hacer lo que ellos nos proponen? ¿Cómo van a hacer la entrega de esos 500 millones de dólares que nos han dicho en las últimas horas? ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, eso respecto a los 500 millones de dólares acabó de aclarar con nosotros en Revista de Opinión Democracia, que son dineros que no lo va a disponer en la práctica el gobierno del presidente Lazo. Él ayudó a la consecución de créditos multilaterales que van a estar ahí como contingente para disposición de los gobiernos autónomos descentralizados y quien lo necesite, tener una asistencia financiera urgente. Eso nos acabó de señalar el secretario de Gestión de Riesgos. Cristian, las puntualizaciones que acabas de hacer me parecen totalmente a lugar, muy importantes y que deberían ser escuchadas por las autoridades de turno. Ahora nos queda apenas un minuto y medio para concluir esta entrevista contigo y te lo agradecemos de antemano. Quisiéramos que nos des algunos tips de lo que los ciudadanos podemos hacer sabiendo que el efecto fundamental del fenómeno del niño va a estar en las provincias de la costa, pero va a llegar a la sierra, a los subtrópicos de los territorios de provincias de la sierra. ¿Cómo contribuimos los ciudadanos a los esfuerzos que ojalá sean efectivos del Estado para mitigar y aminorar los efectos del fenómeno del niño? Ante esta vulnerabilidad institucional del Estado y que genera muchas veces incertidumbres y no certezas, los ciudadanos debemos, por ejemplo, en las zonas costeras, donde habrá inundaciones y erosión en el perfil. Costanero, por favor, por favor, alejémonos, empecemos a reforzar nuestras estructuras donde vivimos, tratemos de buscar una reubicación, ya veamos dónde vamos a ir, es decir, las familias acogientes, si es posible, hagamos obras de mitigación basadas en la naturaleza, es decir, sembrar la barrera más importante para las inundaciones, que son los manglares. Debemos cuidar los arrecifes de coral. Esto científicamente está comprobado que reduce el impacto de las inundaciones. Hagamos el plan familiar de emergencia. Pensemos en que se nos viene una crisis de salud. Con este evento del niño vamos a tener chikungunya, malaria, dengue, casos distintos, con hospitales inundados, COVID. Entonces, evitemos la acumulación de agua en llantas, en recipientes que pueden ser el cultivo de los mosquitos, o donde puedan haber mosquitos que luego van a provocar esto. No botemos basura a las alcantarillas. Los municipios, reforcemos los sistemas de drenaje de las ciudades, porque vamos a tener ciudades flotantes en caso de dar el escenario de mediano a fuerte. Esa es la incertidumbre que tenemos. Cuidemos las quebradas, no botemos escombros. Es decir, somos los ciudadanos los que también podemos contribuir a esto. Entonces, protejamos la vida, protejamos la vida. Ahora me dirán, y los medios de subsistencia, por supuesto, se reducirá la pesca, se afectarán otro tipo de cultivos. Veamos cómo vamos a poder mantener a nuestra familia, cómo vamos a generar los recursos para esa manutención. Entonces, mi corresponsabilidad es también, en base a esa planificación que ha sido ausente, que me enseñe el Estado, yo empiezo a generar, empiezo a generar justamente mi estrategia familiar, comunitaria, de si tengo que trasladarme a una zona más alta, ¿cómo voy a trasladarme allá? Yo ya, desde ya, planifico si me van a trasladar a un albergue temporal. ¿Cómo voy a ir allá? ¿Cómo me voy a trasladar? ¿Cómo voy a subsistir con mis animales de compañía? Porque todo esto hay que ver en la planificación y no todo se radica en los esposos. Por supuesto. En las mochilas de emergencia. Así es. Es el peor error que nos ha puesto desde hace varios años como prioridad frente a estos eventos adversos. Importantes recomendaciones, Cristian, queremos agradecerte por ser una voz, digamos, de una persona conocedora de la gestión de riesgos, que no está del lado estatal y que puede interpretar las falencias que puede tener este dispositivo primero de prevención, ahora de preparación ante los efectos del fenómeno del niño. Cristian Rivera, gestor de riesgos, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo y gracias por tomarme en cuenta, mi estimado Freddy, y a toda la audiencia de la revista EXA. Con mucho gusto. Son las ocho de la mañana, con dos minutos. Esto es la revista de Opinión Democracia. Continuamos buscando la verdad. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa a la búsqueda de la verdad.